Este 28 de agosto dio inicio el ciclo escolar 2023-2024, lo que implicó el regreso a clases de 367.213 estudiantes de 2.100 escuelas y 13.836 docentes en todo el estado. En educación inicial regresaron a clases un total de 2.361 estudiantes de educación inicial y especial, 56.460 de preescolar, 208.000 estudiantes de primaria y poco más de 100.000 estudiantes de secundaria. Tras el regreso a clases, la Secretaría de Educación anunció que será en el transcurso de esta semana que se estarán entregando los útiles escolares y los uniformes deportivos para los niveles de primaria y secundaria, lo cual representa una inversión de poco más de 400 millones de pesos, lo cual va en apoyo de las familias queretanas. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Gustavo Guerrero.